¿Cuáles fueron las situaciones que desafortunadamente viví en mi país? Varios asesinatos de familiares, siete familiares que fueron detenidos desaparecidos, la persecución a la familia por parte del Estado y grupos paramilitares. Entonces esto dio como el… ya no teníamos la verdad otra opción, o era salir del país o morir allá. ¿Cuáles fueron las situaciones que nos hicieron en el país? Desde que llegamos acá formamos una organización de familiares de personas desaparecidas. Iniciamos… porque claro, la preocupación de nosotros era el tema del olvido, o sea, cómo reconstruir esa memoria, cómo fortalecer también los lazos familiares, pero también como el entorno, cómo crear. Porque el exilio te lleva a eso, ¿no? Tienes que reinventarte como persona, tienes que crear, tienes que buscar otras dinámicas para poder sobrevivir a eso. No es sencillo, dejas todo, dejas todo. Aquí iniciamos también el capítulo del Móvice, capítulo Suecia del Móvice, Movimiento Nacional de Crímenes de Estado. Hicimos algunas actividades, también vinieron como personas también que se apoyaban como para que asistieran acá y pudieran denunciar, gente pronto que venía de gira. Entonces, sí, fue un proceso que de alguna manera como que nos fortaleció. Desde el exilio yo he podido hacer lo que nunca pude hacer en mi país, que ha sido hablar. Entonces, siempre las situaciones que vivimos fueron denunciadas, fue a través de organizaciones. Pero la familia nunca, nunca pudo hablar porque no habían las garantías. Entonces, creo que una de las garantías hasta el momento que yo siento es, desde este espacio, poder hablar. Cosa que nunca pude hacer en mi país. Eso es como, digamos, ganancia. El poder estar aquí, aunque en otras condiciones no fáciles. Nuestro espacio, nuestro idioma, nuestra cultura, el clima. Muchas adversidades también que se presentan. Las rupturas familiares, el distanciamiento, el cómo tienes que tratar de sobrevivir con eso y cómo no perder el balance, ¿no? Cómo tratar de mantenerte para poder aportar y para poder seguir construyendo. Muchos colombianos que estamos fuera con el tema de los acuerdos creíamos que esa posibilidad de volver, de retornar iba a ser posible. Y resulta que no, no hay las garantías. A la fecha van 20 líderes asesinados. Hoy, 20 de enero del 2020, precisamente. Y bueno, de todas maneras, como se ha dado el desarrollo o el compromiso, la voluntad política por parte del Estado colombiano no ha sido positiva. De hecho, pues, este gobierno del actual presidente fue muy claro, su partido, ¿no? El Centro Democrático. Ellos fueron muy enfáticos en decir que iban a hacer trizas el acuerdo de paz. Entonces, eso es lo que está pasando. No se visibiliza tampoco. Pues, de hecho, pues, los medios de comunicación no les interesa tampoco decir. Alrededor de 5 millones de colombianos estamos fuera en más o menos 42 países. Es como el último informe. Entonces, como que bueno, no se siente allá. No hay como una visibilización de qué pasa con esas personas o por qué salen. Nosotros somos colombianos. O sea, eso es independientemente de que llevemos años fuera del país. Nosotros seguimos. O sea, esa es nuestra casa. Esa es... Allí vivimos, allí crecimos. Es nuestro hogar. No hay nada que repare. No hay nada que repare tantas vidas perdidas. Yo tengo claro que la insurgencia no era el problema total de... O solamente como esa parte del conflicto. Que aquí el Estado colombiano no tiene ni la voluntad política para llevar a cabo ese acuerdo en su totalidad. Que no ha querido desmontar el paramilitarismo, que es una de las solicitudes que se le ha hecho tanto las organizaciones de víctimas, tanto organizaciones internacionales. Es decir... No hay... Yo no veo esa voluntad. Y menos ahora con este gobierno actual. Es imposible construir una verdad sin la voz del exilio. Sin la voz desde las víctimas. Por eso es tan importante todo este proceso. Que todos podamos participar y que todos podamos contar nuestra verdad. Porque muchos de los que estamos fuera... Las verdades que se conocen son a medias. Por seguridad. Por miedo. Otros tenemos... Esas historias y esas memorias de muchos que ya no están. Que fueron asesinados, que fueron desaparecidos. Y que también dieron su vida en esa construcción de paz. Porque muchas de esas personas que fueron desaparecidas o asesinadas... Quienes lo hicieron desde el Estado y desde sus fuerzas armadas... Lo hicieron porque ellos estaban construyendo y porque estaban haciendo algo por el país. Entonces una verdad sin la voz del exilio no será una verdad completa. Y tenemos más desaparecidos que en las dictaduras del cono sur. Entonces ese es uno de los retos, digamos, entre muchos. Que cada día como familiares y como individuos. Porque creo yo que esto no debería ser solamente el papel de los familiares. Sino en la sociedad. En la búsqueda de los desaparecidos. Porque los desaparecidos pues también le hacen falta a la sociedad.